Hola que tal amigos de Conexión Online reciban un grandioso saludo a su servidor Carlos Federico. Por supuesto un gran abrazo a todos mis paisanos que elaboran en la Unión Americana. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy amigos de Conexión? Pues es nada más y nada menos que los de la derecha esos hombres fifís que dice Andrés Manuel López Obrador que su única doctrina es la hipocresía. Se pusieron locos el día de ayer. Y todo porque Pedro Salmerón, uno que trabaja en una dependencia federal, el gran historiador de México, el cual nombró a aquellos jóvenes que en los años sesentas formaron una guerrilla llamada la Liga 23 de Septiembre, con lo cual querían enfrentar al poder autoritario en aquellos tiempos, en los años, vuelvo a repetir, en los años sesentas y en los cuales les llamó jóvenes valientes. Y como en aquella ocasión asesinaron porque querían secuestrar aquel gran empresario de Monterrey Garza Sada y en el intento de secuestro pues se hizo ahí la remambaramba y sacaron pistolas y empezaron a disparar y falleció desgraciadamente aquel empresario de Monterrey. Dos guerrilleros y los escoltas del señor ya en mención. Pues la bola de fifí se pusieron locos. Manuel Cloutier, el dueño de la Coparnés, Gustavo de Hoyos. Sí, le vamos a poner el dueño. El señor que no puede hacer ni un México libre, el comandante Borolas, Felipe Calderón y otros más. Pero llegó Fernández Noroña y les arregló la plana a cada uno de ellos. Con dos líneas, como dicen por ahí, en el rancho, en el ejido, les arregló el bigote a estos señores. Pero ¿por qué viene el problema? Vámonos raza y vámonos riendo y vamos viendo cuál es el problema. Si ahí ve Andrés Manuel López Obrador con Pedro Salmerón, donde desata polémica, asegura que los de la Liga 23 de septiembre eran valientes jóvenes. ¿Y cuál es la bronca? ¿Por qué se pusieron locos? Porque el gran historiador, director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México, provocó una polémica tras calificar a los integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre como valientes y jóvenes que allá en los años sesentas, cuando andaba aquí el Che Guevara de moda, pues andaban los rollos comunistas. Hoy en día las cosas ya han cambiado. El comunismo ha fracasado y hoy estamos en un sistema progresista, que es muy diferente totalmente a la inversa. El funcionario hizo la afirmación el martes pasado en una publicación difundida a través de Facebook, oficial del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que fue titulada 17 de septiembre de 1973, donde muere Eugenio Garza Sada. El republicano, perdón, en la publicación promovida por el hashtag Hoy en la Historia, el director recordó a Eugenio Garza Sada, que fue uno de los más notables y emprendedores industriales del país. Murió acribillado por un grupo de jóvenes socialistas armados que intentaron secuestrarlo. Él estaba relatando la historia que había sucedido en aquellos ayeres. Salmerón San Ginés describió al empresario como alguien que a pesar de su fortuna era un hombre modesto y austero. Le echó porras, ¿por qué se enojan? Era modesto y austero, como los millonetas de aquellos tiempos, que tenían algo de humanidad, no como los de ahora neoliberales que les interesa más que un cacahuate que sienten y que piensan sus trabajadores. Y a quien también se le recuerda como el fundador del TEC de Monterrey. Su muerte fue resultado de una profunda división que experimentó la sociedad mexicana desde los años 60, cuando muchos jóvenes que venían, que veían canceladas sus posibilidades de participación y transformación pacífica de un sistema político vertical y autoritario, buscaron cambiar las cosas por la vía violenta. En su lucha contra el Estado y el sistema capitalista, identificaron a los empresarios nacionales como a sus enemigos. Eran otros tiempos, otro contexto. De ahí que no fuera nada raro, que planearan secuestrar a Garza Sada, señaló el historiador. Hasta ahí no pasaba nada. Estaba hablando bien mi Pedro Salmerón. Captura de pantalla de la publicación, en cuanto, sin embargo, cuando un comando de valientes jóvenes negritas, vamos a ponérselos ahí en pantalla, cuando Pedro Salmerón pone ese pedacito. Aquí está este, esta parte. Se las voy a asombrear. Esta partecita fue la que puso locos a todos los de la ultraderecha, ahora de México. Sin embargo, cuando un comando de valientes jóvenes de la Liga Comunista de 23 de septiembre intentó raptarlo, se desató la balacera, en la que perdieron la vida don Eugenio Garza Sada y sus escoltas, Bernardo Chapa, Modesto Hernández y dos de los guerrilleros, agregó. Pues esto es lo que puso locos a estos, porque puso valientes jóvenes. Ahora usted, amigos de Conexión, vamos a empezar a ver si tienen razón esta bola de locos, porque mire cómo se puso aquí Gustavo de Hoyos. Gustavo de Hoyos, muy sonriente, dice, sigue la polémica por el asesinato de Garza Sada, Gustavo de Hoyos le pide a AMLO deslindarse y que corra a Pedro Salmerón. Ahora vamos a ver a toda esta bola de hipócritas, para que vean, veanlos, ahí los tiene. Consejo Coordinador Empresarial, no dice que lo corran, pero sí que se disculpe al respecto. Ahí ven la situación, el Consejo Coordinador Empresarial, que son amigos de AMLO, son más políticos, son más sutiles y piden que se ponen. Pero miren a este loquito, Manuel Cloutier, dice, historia, Pedro, el historiador Pedro Salmerón. Académico y funcionario público de la 4T, Pedro Salmerón debería considerar también otras versiones del asesinato de don Eugenio Garza Sada. Se dice que la Liga 23 de septiembre asesinó al empresario por orden del presidente Luis Echeverría. Aquí no estamos por suposiciones, estamos por según lo que dice la historia. No, si vamos a escribir la historia con dicen, a mí se me hace, entonces, pues entonces la historia va a tener muchas directrices y muchas connotaciones. Entonces vamos, como dicen por ahí, a chupar faros. Dice también Manuel Cloutier, historia de Pedro debe considerarse de un análisis histórico que la mayoría de los guerrilleros criminales... Ah, ahora resulta que los guerrilleros son criminales. Entonces Pancho Villa fue criminal, entonces Emiliano Zapata fue criminal, entonces el guerrillero de José María Morelos y Pavón fue criminal, entonces el guerrillero de Miguel Hidalgo y Costilla fue un criminal, entonces todos los que lucharon por México son criminales y que gracias a ellos, a esos criminales, mi Manuel Cloutier, tú gozas de ciertas libertades, de tener una soberanía, entre comillas, aquí en México, porque ustedes trataron e intentaron casi de vender todo el país. Entonces, ustedes sí tienen todo el derecho de usar palabras como criminales, ya que el valiente no. Y dice él, guerrilleros criminales que sobrevivieron a la liga 23 de septiembre, que terminaron trabajando para los gobiernos del PRI y se convirtieron en burócratas corruptos y burgueses. Esa es otra historia, esa es otra historia. La cuenta, la historia se cuenta por partes y si muchos de ellos hicieron lo que tú dices, pues esa es otra historia. Pero la historia se tiene que contar de un principio a un fin. Y no se debe de dejar nada porque en el futuro, después tomaron otras directrices equivocadas, no tiene por qué dejarse de contar esa parte de la historia. Así que todo completito, mi Manuel Cloutier, ahí lo ves. Dice que hasta Loco Valdés lo corrieron de su programa porque dijo en aquel tiempo el presidente Garza Asada. Dijo que cenó el presidente Garza Asada en vez de Garza Asada y lo corrieron de su programa. ¿Qué dijo Felipe Calderón? El comandante Borolas. Solo en México llaman terrorista a quien hace una broma de mal gusto, o sea, a Jimena García. Y valiente a quien asesina a un empresario. ¿Por qué te molesta que les digan valientes a esos jóvenes que asesinaron a un empresario? La de la broma es una mujer que se ha abierto paso en un segmento dominado por hombres y la corren. Quien llamó valientes a homicidios es funcionario y ni disculpas. A ver, vamos por partes. Porque tú eres una persona que no tiene ninguna moral para opinar. Pero vamos a arreglarte la plana y ahorita vemos lo que le dijo Noroña a esta bola de bandidos. Para empezar. Llaman terrorista a quien hace una broma de mal gusto. No fue broma. Y ya la señorita ya lo expuso. Que lo hizo sin pensar. Jamás dijo que no era una broma. Ahora bien, la señorita es hija de un piloto aviador de una compañía de la cual tú eres socio que se llama Iberdrola. Con lo cual, pues es obvio que ese piloto aviador, papá de la señorita Jimena, pues tiene el mismo pensamiento que tú. Porque se irradian las cosas y las maneras de pensar. No lo dudo ni tantito que este señor esté a la niña pasándole la filosofía de vida, las de ustedes, los fifís, los hipócritas, los neoliberales. Y que esa niña, por defaul, odie a cierto segmento de la sociedad mexicana que es la mayoría los de a pie y los de a huarache. Y a muchos de los que transporta. Porque es una aerolínea que no cobra tan caro. Entonces, esa niña a la que tú dices, no fue una broma. Está muy bien terapiada por su padre. Así lo vemos, que trabaja en Iberdrola, compañía a la cual tú perteneces. Y dice que valiente a quien asesina a un empresario. No se refiere valientes a los asesinos. Sino se refería a la valentía de que unos jóvenes que tratan de cambiar el país por la vía armada, como lo hicieron Pancho Villa, como lo hicieron Felipe Ángeles, como lo hicieron Emiliano Zapata, como lo hicieron Francisco I. Madero, como lo hicieron muchos y muchos y muchos héroes de la revolución. Ellos, para ellos, sí los ves como héroes. Porque muchas veces estuviste en el desfile del 20 de noviembre venerando a esos señores valientes. Pues estos eran otros guerrilleros, igual que aquellos, que querían cambiar el rumbo del país porque los priistas se habían hecho autoritarios. Tenían sumisos y habían asesinado a muchos en México 68. Si te acuerdas cuando asesinaron a muchos estudiantes. Entonces, es un acto de valentía que unos jóvenes se rebelen en contra del poder. Es un acto de valentía. Ya la cuestión que sucedió de asesinato no es un acto de valentía. Eso fue producto de... No te equivoques. La historia se cuenta completa. No se cuenta por partes y de manera tendenciosa. Él dijo que unos jóvenes valientes guerrilleros que se levantaron en contra del poder y habló muy bien del señor Garza Asada. Nunca habló mal de él. Al contrario, dijo que era modesto. El señor al cual en ese tiempo murió a raíz de todo esto. Entonces, va a pedir disculpas. Téngalo por seguro. Pero no se compara una cosa con la otra. Ni viene al caso. Pero vamos a ver. Aquí ven los senadores del PAN también. Es una vergüenza que el director describa a unos asesinos como valientes jóvenes. Repito. Entonces también Pancho Villa y sus dorados. Pancho Villa y toda su gente eran unos asesinos. Entonces Emiliano Zapata era un asesino. Entonces todos los de la independencia eran unos asesinos. Entonces todos los de la revuelta en los tiempos de reforma eran unos asesinos. Se lo dejo a usted de tarea. Pero qué le parece si nos vamos ahora con Fernández Noroña a ver qué le dijo a esta bola de machuchones. Noroña respalda Salmerón. Si era, si eran un puñado de valientes, dice. Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo, consideró certero que el juicio del historiador Pedro Salmerón, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos y las Revoluciones, quien llamó valientes jóvenes a los integrantes del grupo guerrillero denominado Liga Comunista 23 de Septiembre, quienes asesinaron al empresario Reggio Montano Eugenio Garza Sada durante un intento de secuestro. Fue un producto del cual ellos no querían matarlo, sino fue un intento de secuestro de estos jóvenes que en aquel tiempo las cosas eran. ¿Qué puso en el Twitter Gerardo Fernández Noroña? Dijo. Así que, historia Pedro, o sea, se refiere a Pedro Salmerón. Así que Pedro Salmerón puede haber hecho una declaración que altera las buenas conciencias, burlándose de las buenas conciencias de Manuel Cloutier, de Gustavo de Hoyos, que ustedes sí son unos asesinos junto a Felipe Calderón, porque gracias a tener a tanto pueblo en la pobreza, no tuvieron, ellos sí no tuvieron, para su salud, viven en condiciones insalubres, con una educación paupérrima, en una situación, en un contexto, en el cual, ahora sí, su longevidad, sus años por vivir, se acortan bastante. Le diste un golpe a la avispero, te dice Andrés Manuel López Obrador. ¿A cuánta gente no te llevaste, Felipe Calderón? Y tú, Manuel Cloutier, ¿qué hiciste al respecto? Gustavo de Hoyos, ¿qué acaso actuaste con no más derroches, o no más asesinatos, con tus ONGs mentirosas? Diez por la educación, y quién sabe qué tanto tenías. Eran puras hipocresías. Por eso, Fernández Noroña les pone, puede haber hecho una declaración que altera las buenas conciencias. Hay esos santos que tenemos. Pero su juicio es certero. Eran un puñado de valientes. Un puñado de valientes que no querían asesinar a Garza Asada, de ninguna manera. Querían ir a quitar a los del poder, como lo hicieron Pancho Villa y Emiliano Zapata, como lo hicieron los héroes de la independencia, como lo hicieron los héroes de la reforma, y como lo han hecho muchos héroes en mucha parte de nuestra historia y del mundo. Que desgraciadamente, como dice Silvio Rodríguez, a veces la guerra es la paz del futuro. Desgraciadamente así es. Pero la gente que le entiende, no puede criticar de esta manera. Doble caras e hipócritas son lo que son ustedes. ¿A cuánta gente no mataron? ¿A cuánta gente no siguen asesinando? Ya que la inercia de sus políticas, vuelvo a repetir, neoliberales, el producto de ellas todavía está el día de hoy. Sigue la inercia de esa delincuencia organizada, de ese tipo de asesinatos que el día de hoy, hoy desapariciones, infinidad de atrocidades que todavía en muchos de los estados gobiernan ustedes, y en complicidad de sus policías y sus gobernantes, siguen haciendo de las suyas. Así que no tiene nada que hablar de una Liga 23 de septiembre, por un problema que se suscitó en aquella ocasión, y que ustedes distorsionan a la valentía que le pone el historiador. Es su punto de vista desde la izquierda, desde la gente que lucha siempre por un cambio, y es el punto de vista de la derecha, de los que siempre son reaccionarios y quieren seguir viviendo. Esos conservadores, esos que quieren traer todavía Maximiliano y Carlota. Pero por hoy se la han pasado a persinar, dicen por ahí, porque durante más de otros cinco años, Andrés Manuel López Obrador y el pueblo de México, o sea, la mayoría seguirán gobernando este país. Así que mis amigos empresarios, ustedes, los neos, ya no sé si liberales o neonazis, van a seguir despotricando y van a seguir cacaraqueando como gallinas. ¿Por qué como gallinas, con perdón de estos animalitos, que nos hacen muy bien a la humanidad? Porque se comportan como tales, cacaraquean mucho y no hacen nada por los demás. Amigo de Conexión Online, pues ya me quedé en esta reflexión. No se le olvide, no sin antes, darle like al video, para que se mantenga usted mejor informado. Suscríbase al canal, en esta parte, en esta bolita. Prétele donde está la campanita, y si se quiere mantener mejor informado, no se le olvide que aquí tenemos dos videos más, para que usted se encuentre bien reforzado ante esta bola de machuchones que se curan de salud y se dan golpes de pecho. ¡Vámonos riendo amigos de Conexión! Y nos vemos en un rato más. ¡Denle like! ¡Denle like!